A menos de una semana de que se realicen las elecciones a presidentes municipales, así como a diputados locales, la Policía Municipal ya se está coordinando para procurar la seguridad. Así lo dio a conocer el director de la Policía Municipal, Ranulfo Sánchez Méndez. En las funciones del ciudadano presidente municipal, tenemos que participar todos ese día. O sea, los dos turnos, salientes y entrantes, vamos a dar recorrido nosotros, el operativo que tenemos continuamente todos los días es de recorrer sectorizados la ciudad y sus colonias y seguramente ahí hay casillas, entonces la Policía va a estar recorriendo esos lugares. En caso de las colonias identificadas como focos rojos, van a reforzar la seguridad, además de que se van a coordinar con otros cuerpos de seguridad. El día miércoles, con los demás cuerpos de seguridad para coordinarnos, la Policía Municipal ya, le comento que el operativo que hacemos diario exactamente es el mismo. Recorremos colonias, fraccionamientos y dentro de esos, ahí en esos lugares va a haber casillas. Entonces, como me decía de los focos, donde ha habido siempre, la antecedente que ha habido algunas incidencias, entonces ahí se reforzará más. Pero nosotros no nos incurrimos, nosotros recorremos normal, no pedimos ni entorpecemos ninguna actividad, las instrucciones de nuestro presidente. Se está invitando a la Policía Municipal, Tránsito del Estado y la BOM, la base de operaciones mixtas. Este operativo que va a realizar la Policía Municipal va a concluir hasta que se cierren todas las casillas, además de cuando lleven la paquetería a los consejos electorales. En caso de que se presente un hecho violento en alguna casilla, la ciudadanía podría llamar a los siguientes números. Bueno, los números de la Policía Municipal de todas las corporaciones es el 066 y el 089. Ahí vamos, le vuelvo a abrir la reunión del miércoles exactamente para coordinarse. Donde se vea que hay alguna incidencia, nosotros tenemos que reportar para que las autoridades que tengan que ver con eso lo hagan. Nos vigilamos el orden, nos vigilamos la seguridad de todas las personas. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.